La misión de la NASA probará una nueva técnica de defensa planetaria en la que una nave espacial intencionalmente chocará contra un asteroide para intentar cambiar la velocidad y la trayectoria a través del impacto, le dijo a la Voz de América el doctor Lucas Paganini, científico de la NASA. Sistemas de mitigación en caso de que tengamos un asteroide que podría en un futuro llegar a colisionar. Investigar qué sistemas nosotros tenemos, qué estrategias podemos llegar a tener para cambiar el rumbo de objetos que potencialmente pueden llegar a ser peligrosos. El proyecto se conoce como misión de prueba de redirección de asteroides doble, conocido como DART, que tendría la capacidad de alterar el recorrido de objetos espaciales. El próximo paso de la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria es, una vez, si llegamos a descubrir uno de estos potenciales asteroides, cómo podemos nosotros, sin recurrir a energía nuclear, cómo podemos nosotros desviar estos objetos peligrosos. Según el científico de la División de Ciencias Planetarias de la NASA, la nave será lanzada en un cohete SpaceX Falcon 9. Impactar contra este pequeño asteroide que se llama Dimorphos, pequeños cambios de estas órbitas pueden generar que el riesgo se mitigue de forma temprana y efectivamente. La llegada de la nave espacial a su objetivo está programada para octubre de 2022. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.